Hemos logrado meter también a los corruptos y a la gente que le hizo tanto daño al país en la cárcel y en la cárcel de máxima seguridad, en la roca, no en lugares donde pasan como si es que estuviesen en vacaciones. Si tenemos gente que ha sido transferida, pues estaban sin pelo, ahora tienen pelo, tienen aretes, tienen un poco de cosas y dicen que estaban adentro de la cárcel, ¿cómo le sale el pelo adentro de la cárcel? No entiendo, ahí tuvieron que haber hecho algo. Eso es una señal de que pues le estaba pasando bien adentro de esa cárcel. Es increíble en una provincia como Santo Domingo, con tanto que no se haya atendido un tema como el del puente por parte de la prefectura. Una prefectura que, por si acaso, pidió mi renuncia hace un mes. Mientras ella pide mi renuncia, nosotros hacemos el trabajo que debería de hacer. Creo que la renuncia la debería de presentar otra. Pero así es, este puente deberíamos recordarle a la gente, a las autoridades locales, que mientras nosotros hacemos obras, ellos piden la renuncia y que los que deberían de renunciar son ellos. Y lo voy a repetir así a lo largo del tiempo para que nunca se olviden.